Vamos a declarar en esta noche Hoy puedo cantar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Y hoy podemos Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos danzar y adorar Porque tenemos a Cristo en nosotros Aleluya, yo puedo Yo puedo sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hoy yo puedo, yo puedo sentir Tu gozo podemos sentir Tu río y hay sanidad En las aguas queremos danzar Y hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Y hay libertad en la casa de Dios Y hay libertad Y hay libertad ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo soy libre Y yo soy libre Por su sangre Libre soy Y yo soy libertad en la casa de Dios Y hay 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 libertad en la casa de Dios Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Pues yo soy libre Ok Y yo soy libre Por su sangre Libre soy Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Libre soy Alemania Dios es bueno Amén Aleluya 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 Aleluya